La Mezcla de Géneros La Mezcla de Géneros A mí me gustó mucho lo valiente que era, me gustó también que no perdonaba a ningún personaje, no había blanco ni negro ni luz ni oscuridad, todos tenían más o menos reprimido a su logo feroz y era una apuesta potente de lanzarte a reconocer como espectador el tuyo propio. También me parecía una peli que te daba la oportunidad de crear personajes en muchas direcciones y a la vez con un tono muy irreverente y que podía generar risa por nerviosismo, por descompresión o por lo que fuera en momentos muy potentes y muy dramáticos. Y en un presente en el que vivimos tan censurado, que se pueda volver a un cine un poco más libre, yo como espectadora lo agradezco. Sí, perfectamente. Además es eso, un poco lo que plantea la película, el logo feroz quien es de todos. Y es usted, señor espectador. Es decir, si usted estuviera en estas circunstancias, como tú acabas de decir, se tomaría la justicia por su mano, con lo cual quedaría sin solución. Su herida no se cerraría, usted quiere cerrar su herida, lo haría usted, no lo haría. Yo creo que dentro del pequeño cluedo que puede ser la película, intentando averiguar si realmente alguien es el culpable de una serie de situaciones, también le plantea al espectador cómo actuaría él en una serie de circunstancias. Sí, yo creo que es esto. Y también para mí, cuando lo veo, la pregunta de si la venganza tiene sentido. Si por un lado la justicia está lo suficientemente bien diseñada como para poder aliviar el dolor de una herida sangrante, que no. Y si la venganza es lo suficientemente efectiva como para poder aliviarla, que tampoco. Entonces, al final yo creo que vemos personajes en movimiento y en el fragor de la batalla, intentando curarse, sabiendo yo creo en el fondo de su ser que no se van a curar, pero que no tienen otra cosa que hacer mejor que esa, porque duele demasiado. Lo trabajé con mucha ayuda. Me ayudó Elvira Mínguez, actriz maravillosa y muy amiga, y que trabaja también haciendo coach actores. Y ella me propuso salirnos de los parámetros que normalmente son más habituales y que yo creo que en el cine en general, no solo el español en general, tienden incluso a los personajes marginales a embellecerlos. Siempre. Son chicos y chicas destrozados, pero ¡ay, qué guapos! Y ya no me apetecía. Llevaba tiempo rozando o tocando personajes que no buscaran ser complacientes psicológicamente, que no buscaban caer bien. Y ahora quería ir un punto más allá y tratar de desdibujar todo. Que no pudieras casi, casi definirla. Que casi Matilde fuera sensaciones. Ves sensaciones andando. Y eso me parecía interesante porque era una manera de estar más al servicio de la historia. Y no veas psicológicamente como actriz, como descansas. Porque estás en lo que yo creo que tienes que estar. No, yo fíjate, no soy muy partidaria de atribuir cualidades por género. No me parece que un elenco mixto aporte más dimensión ni que un elenco masculino sea más plano. Creo que en una mujer hay una dimensión brutal y en un hombre también. Creo que depende de la historia, depende de lo que quieras contar y cómo relaciones a esos muñequitos que son los personajes. Entonces, depende. No te podría decir. No creo que sea la dimensión una cosa inherente al género. Desde el cariño absoluto. Es decir, yo creo que si algo, de alguna manera, redime a la película, dentro de estos personajes tan castigados, tan violentos y tal y cual, es la unión que hay entre este padre y esta hija. Yo creo que mi personaje es alguien que ha sacrificado su vida por la hija y que la vuelve a sacrificar cada vez que haga falta. Está solamente, solamente para apoyarla. Y mirarnos mucho. Yo creo que nos mirábamos y ya pasaban muchas cosas. En el terreno de lo invisible. No había que poner palabras ni acordar nada como actores. Nosotros nos comprometimos con que éramos un padre y una hija. Ya nos conocemos desde hace años y pasan cosas, para mí, muy bonitas y muy verdaderas cuando le mire. Adriana tenía un personaje muy complicado. Como ha dicho ella, hizo toda una composición del personaje. Si a mí me llega ella con ese personaje armado y solamente me mira, yo ya sé cómo tengo que contestar. Ella hizo todo el trabajo y yo simplemente tenía que hacerle el feedback. Digo lo mismo. No. No. Ya lo habéis visto vosotros. Yo no hacía género. Yo no interpretaba género. Es como cuando te dicen, trabajar para una plataforma o para telena... Yo lo trabajo igual. No trabajo en función del género, sino en función de lo que quiere contar el personaje y tratar de resultar verosímil como actriz. Pero me lo voy a plantear. ¿Pero te imaginas? ¿Sabes? No, es decir, la secuencia de hoy es decirle... Voy a ser silencio. No, y en mitad de la secuencia pasamos al negro, pasamos a no sé qué. No, no, eran los personajes... Sí, no te puedes... Yo al menos no puedo hacer el ejercicio de salirme... Quiero decir, la visión del director es lo que da esa mezcla. Es él el que hace todo eso. Él hace la magia. Nosotros bastante tenemos con lo que queremos. Obedecemos órdenes. Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice... ¡Uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora! Y el pederasta responde... Pues imagínate yo que tengo que volver sola a casa.